Música Continuando con Erwin Hoyos en este segundo programa que estamos grabando en la sede del Club Unión de Medellín lugar histórico y representativo de la historia antioqueña de manera que agradecimientos inmensos Erwin, hablamos de la Corporación Rosa Blanca porque es que me quedaron tres historias hablamos del secuestro, hablamos de los niños, hablamos de las violaciones nos falta hablar de los asesinatos y nos falta hablar de ese gran rompimiento histórico entre el pueblo rural y el pueblo urbano pero vámonos a la Corporación Rosa Blanca Bueno, la Corporación Rosa Blanca nace de esta gestión que nosotros hicimos ante el Senado de la República para que los desmovilizados de las FARC que fueron colaboradores del gobierno, de la fuerza pública del ejército, de la policía que ayudaron a lograr operaciones militares exitosas ellos salieran en libertad porque las FARC los querían dejar en las cárceles los querían dejar como parte de la retaliación de haber colaborado con la justicia los calificaron de traidores y los dejaron en las cárceles pagando las penas que ellos ordenaron que el Timochenko y su combo ordenaron entonces querían que estos desmovilizados se quedaran en la cárcel yo qué hice, tan pronto yo detecto esto yo fui al Senado de la República hice una proposición la senadora Sofía Gaviria me ayuda para hacer una proposición vía fast track logramos que todos estos desmovilizados salieran en un debate en el Senado 87 votos a 4 en contra logramos que ellos salieran cuando yo empiezo a hacer las entrevistas y las niñas cuentan es que a los 11 años me reclutaron me violaron, me hicieron 3 abortos 4 abortos me violaron 20, 30, 40, 60 veces otra dijo yo perdí la cuenta de cuántas veces me violaron, etc. yo dije aquí hay que crear una organización que represente a estas niñas yo les dije niñas orgánicense ustedes tienen que constituir una organización jurídica y estábamos en eso cuando lanzan las FARC el logo que era la rosa roja con el mazo comunista allí y yo dije rosa roja rosa blanca y de una vez les creamos la corporación rosa blanca y se convierte la corporación en ese símbolo de denuncia ellos nunca se imaginaron que las mujeres iban a salir con ese carácter a contar algo tan íntimo algo que iba hasta con su propia identidad y personalidad y salir a decir que ellas habían sido sometidas a esos vejámenes ellos no se imaginaron eso ellos no se imaginaron que ese secreto iba a salir de la selva ellos se imaginaron que eso iba a quedar allá guardado en las raíces de los árboles estas mujeres tuvieron el carácter de venir a contar ese horror estremecieron al país y a las FARC se les desmitificó la rosa roja que hoy queda siendo el símbolo de la sangre del dolor de la tortura de miles de colombianos que asesinaron y estas niñas se han empoderado de esa bandera y son las que van a llevar a las FARC a la Corte Penal Internacional ¿Qué historia, hombre, Erwin? Se da el proceso de paz demos un salto se negocian cuatro años intervienen pues Timochenko Márquez Santrich hoy tres de ellos fugados y el paisa tres ya en fuga se logra el acuerdo con un plebiscito que no gustó ¿Cierto? Bueno, este plebiscito el país la sociedad lo rechazó ganó el no y se lo pasaron por la faja Santos lo único que le interesaba era ganarse su Nobel las FARC lo único que le interesaba era cerrar un negocio en donde también incluyeron a los narcotraficantes y le vendieron cupos en la JEP a narcotraficantes en donde les cobraron entre uno tres y seis millones de dólares por incluirlos allí ¿Por qué? Porque la JEP en los acuerdos tiene un concepto garantista para los desmovilizados de las FARC y es garantizarles la no extradición como eso quedó condensado en los acuerdos al garantizar la no extradición entonces ellos empezaron a vender cupos para meter ahí narcos que nunca fueron guerrilleros que no han cogido un fusil que no saben marchar que no se saben el inglés de las FARC que no saben nada de milicia les cobraban entre uno y seis millones de dólares y los metieron allí pasaron a estos narcotraficantes como guerrilleros engañaron a la oficina del alto comisionado o se confabularon eso está por demostrarse en las investigaciones pero fue mucho el dinero que se movió luego en las cárceles empezaron a crear equipos jurídicos asesores de las FARC de los narcos para hacer articulejos como lo llamó el fiscal articulejos que les facilitara ingresar a otros narcos a la JEP ¿cuáles son esos otros narcos? narcos de los paramilitares que no tenían nada que ver que eran enemigos naturales de las FARC y hoy en día están aliados allí porque necesitan la JEP para protegerse para cubrirse de la justicia para evitar que sean extraditados y se unen a esto los narcos que están en Estados Unidos que ya pagaron sus penas que están a punto de regresar a Colombia y que tienen que pagar penas en Colombia pues para evitar pagar penas en Colombia también los meten a la JEP pagando plata para evitar que la justicia colombiana los meta a las cárceles se van a meter a la JEP y también para proteger los bienes que tienen las propiedades para que no les hagan extinción de dominio pues los meten a la JEP entre 1 y 6 millones de dólares todo esto lo conocimos nosotros por dentro y esto fue lo que nos sirvió para tener el argumento suficiente de decir aquí hay que cortar esta corrupción en las altas cortes en la justicia y en la JEP de tajo logramos establecer que los narcotraficantes fueron los que lograron que se financiara un proyecto de ley en donde la corte constitucional conceptúa diciendo que el narcotráfico es un delito conexo a lo político imagínense eso el narcotráfico conexo a lo político que están diciendo aquí la corte que el narcotráfico necesita de la política y la política necesita del narcotráfico o sea que necesitan cohabitar para poder coexistir por lo tanto es una manera de legalizarle la condición de narcotraficantes y ponerlos como políticos y a los políticos que han traficado pues justificarle su delito entonces eso es lo más aberrante para un país como Colombia que es el principal productor de cocaína del mundo el 70% de la cocaína que circula en el mundo sale de Colombia y la corte constitucional conceptúa que acá en este país el delito del narcotráfico es conexo a lo político es lo más aberrante que puede haber y luego nos legalizan el consumo de drogas en los parques en las ciudades en todos los espacios públicos para legalizar el microtráfico y posteriormente como si fuera poco ya nos dimos cuenta como otras decisiones de las cortes también fueron manejadas desde las mafias porque lograron que los delitos sexuales fueran excluidos de la JEP y lo logramos en el congreso para que fueran juzgados por la justicia ordinaria pues la corte nuevamente conceptúa y mete los delitos sexuales en la JEP para que queden con total impunidad o sea que aquí nos hemos dado cuenta que lograron manipular las cortes al más alto nivel en donde la corte constitucional el consejo de estado la corte suprema de justicia todos están en una misma línea el caso Santris el caso Santris vamos para un corte y vamos allá un cortecito vale Electrópita Latinos en la Casa con a mis tambores a mi linda cumbia le rindo honores pues vale pues vale se llegó la hora y todo mundo a mover la cola los cumbia están cójame solo quieres ya ponerte a beber y es discos Erwin vamos a dar por descontado que desde el presidente de la república y la mayoría de la gente dice pues ya no hay nada que hacer con el proceso de paz se firmó se hicieron objeciones no prosperaron por inconveniencia fundamentalmente y nos encontramos con otro problema y es que se hizo una consulta sobre una serie de temas importantes de Colombia entre ellos la corrupción recorte del congreso todas estas cosas que hemos querido bajar los los honorarios en fin los salarios no los honorarios los salarios siete temas importantes lamentablemente el congreso de la república no aprobó ninguno tres porque están en trámite y cuatro porque nos pasaron eso tiene que ver con toda esta problemática social y jurídica y política que tenemos en Colombia mire esta es una prueba que el congreso de la república no es capaz de combatir la corrupción el congreso de la república le quedó grande en toda la historia a autodepurarse y corregirse esto nos demuestra que las bancadas no son más que coaliciones para formalizar los negocios entre ellos y no han sido capaces de hacer ni la reforma política ni la reforma a la justicia ¿cuántas reformas políticas llevamos? llevamos 11 intentos 11 intentos de reformas la reforma el decreto anticorrupción que se estaba debatiendo hace poco el proyecto anticorrupción que le daba cárcel a los corruptos lo hundieron se tiraron la pelota entre cámara y senado entre el presidente del uno y del otro delegaron a un negociador que no fue capaz de negociar conclusión hundieron el proyecto anticorrupción que le daba cárcel a los corruptos eso nos demuestra que aquí hay una confabulación para que no haya justicia y luego los congresistas que sus jueces naturales son los magistrados pues no se van a meter contra ellos porque los congresistas ponen a los a los altos magistrados los magistrados legislan a favor de los congresistas legislan a favor de los jefes de los partidos políticos pero también legislan a favor de las mafias las mafias políticas y luego vienen las mafias del narcotráfico luego viene la otra mafia que es el cartel de la toga y luego viene la mafia de la contratación porque cada que va a haber una decisión contractual del estado con terceros que necesitan grandes negociaciones piden hasta el 10% de los contratos no se mueve en las altas cortes un proceso si no hay plata para que camine eso es distinto a comprar la decisión que eso es otra cosa para que caminen para que los procesos anden el 80% de los procesos en Colombia se mueven con plata de lo contrario no avanzan y el otro 20% muere y duerme el sueño de los justos porque no tienen la plata para moverlo de ese nivel de corrupción son las altas cortes de ese nivel de corrupción llegaron a meternos conceptos con los que trancaron la extradición de narcotraficantes con los que frenaron procesos que eran determinantes para el país para la nación con los que incluso han hecho ellos mismos condenar a la nación casos por ejemplo como el de Machuca donde fue condenado el estado casos como el de Bojayá donde fue condenado el estado y otros casos donde ha sido condenado el estado que fue la guerrilla la que causó estos daños y uno dice ¿cómo es posible que condenan al estado? los pájaros tirando la escopeta ahí está porque hay cortes ideologizadas magistrados totalmente ideologizados que vienen de ser abogados de la mafia abogados de las FARC y han ido ascendiendo han ido escalando y ahora están en las altas magistraturas claro pues es que los tienen allí haciendo una misión tenemos que depurar esa corrupción y esto solo lo puede hacer la sociedad organizada no hay otra manera no se me vaya enseguida hablamos de ese tema pero mire que llegan al Congreso de la República 10 senadores sin ser sancionados ni castigados premiados por haber combatido tantos años y matado y asesinado miles de personas tal vez dentro de ellos lo único que veo como sensato es al mismo presidente de las FARC en mi opinión a Timochenko lo he visto con escritos serios sobre el tema de que deben cumplirse los acuerdos ¿de qué opina? a ver mire Timochenko está jugando estratégicamente a algo que él sabe hacer y la estrategia de Timochenko es quitar del camino a sus oponentes a los que pueden ser sus mayores competidores u opositores ya sabemos por investigación y confrontación de fuentes que Timochenko siendo jefe de inteligencia y contrainteligencia de las FARC entre el año 85 y el año 89 y 90 fue el que fusiló a muchos guerrilleros en esa época guerrilleros niños comandantes cabecillas que él consideraba que se le podían crecer dentro de la organización los mandaba a fusilar Timochenko es experto en eso hay fuentes que orientan que Timochenko incluso pudo estar pudo estar detrás de las bajas de los de los comandantes más importantes de las FARC para él quedar como comandante en este momento la misma guerrillerada está viendo a Timochenko allá mismo en su entorno lo están viendo como un traidor de la causa porque están viendo que gran parte de hechos que han ocurrido solamente lo benefician a él eso es absolutamente grave para este proceso gran parte de depuraciones al interior de las FARC han sido orientadas por Timochenko Timochenko es un estratega el que está buscando está buscando depurar depurar al estilo comunista como la purga comunista depurar las FARC asesinando mandando facilitando orquestando a muchos que les estorban en el camino para ellos para él irse quedando solo y liderando y llevando el movimiento a donde lo quiere llevar este caos porque es un caos digamos institucional el que vivimos donde todos tenemos esperanza en que seamos sensatos y logremos sacar el país adelante ustedes y usted está liderando un gran referendo ¿por qué llega esa decisión de liderar ese referendo? después de ver la corrupción en las altas cortes de ver que esto estamos en una sin salida de ver que literalmente el cáncer en la justicia es como cuando uno tiene un brazo con gangrena algunos de ellos sirven pero el brazo está engangrenado la única manera de salvar el resto del cuerpo es amputando el brazo entonces Erwin me piden un cortecito qué pena sí bueno seguimos con la gangrena discos fuentes presenta íntimo siente el vallenato disfruta el vallenato con un estilo diferente Dubán Bayona Erick Escobar Luis Miguel Fuentes íntimo memoria de 8 gigas video más audio video más audio íntimo siente el vallenato cómpralo ya disponible en plataformas digitales discos fuentes pareja Erwin continuemos con la gangrena mire esta depuración a través de un referendo que estamos proponiendo es como cuando uno tiene un brazo con gangrena tiene 3, 4, 5 dedos que pueden servir pero el brazo ya está con gangrena hay que amputarlo para salvar el resto del cuerpo la justicia está permeada por el narcotráfico está totalmente corrompida esa justicia en las altas cortes produjo produjo un apéndice corrupto ya que es la JEP entonces que estamos haciendo depurando eso sacando a todos estos magistrados de las altas cortes que están permeados por la corrupción hago la salvedad no todos hay unas personas buenas allí no todos pero hay que sacarlos y se eligen magistrados nuevos por méritos por concurso de méritos magistrados que tengan la hoja de vida limpia que le puedan mostrar la declaración de renta al país que no tengan enriquecimiento ilícito que no hayan sido defensores del narcotráfico que no hayan sido defensores de mafiosos que no hayan sido defensores del terrorismo de las FARC que no estén ideologizados magistrados que tengan realmente el honor de ser magistrados en este país ellos tienen que ser elegidos por méritos y con esos magistrados se crea la sala que va a reemplazar a la JEP no estamos tocando el articulado de la JEP estamos es cambiando los administradores del edificio para que entren administradores nuevos y que hagan cumplir el reglamento del edificio como está estipulado no estamos tocando el reglamento del edificio no estamos tocando las normas que deben aplicar la JEP estamos cambiando el administrador de la justicia transicional que pasa de ser ese macro ese macro ministerio que crearon que es un costo muy alto para el país y lo reemplazamos por una sala que siga administrando que le dé garantías a los desmovilizados que les cumpla a los desmovilizados lo que se les prometió aquí los únicos que deben tener temor son los que utilizaron el acuerdo para seguir delinquiendo los que utilizaron el acuerdo para crear el delito continuado del narcotráfico los que utilizaron el acuerdo para meter bandidos narcotraficantes y hacerlos pasar por guerrilleros esos son los que tienen que tener temor de lo contrario si el mismo Timochenko ha cumplido y no ha vuelto a delinquir yo soy el primero en defenderlo porque hay que cumplirles a los que han sido leales con el acuerdo la otra pregunta de ese referendo es sobre el Congreso el Congreso en este referendo proponemos que se reduzca a 80 curules el Senado a 80 curules la Cámara o sea que vamos a reducirlo de 280 curules a 160 o sea que aquí tenemos la verdadera reforma al Congreso que proponían por allí cierto sector dice que bajarle el sueldo a los congresistas hicieron fue una consulta eso no servía de nada aquí tendrían que hacer era algo como lo que estamos haciendo nosotros que da mandato da mandato un referendo es un mandato ciudadano que lo tienen que cumplir y por eso tenemos que todos todos sumarnos a este referendo porque necesitamos 11 millones de firmas no es fácil esto es un casi imposible pero lo vamos a hacer casi posible nunca nada es imposible en los imposibles no existen solo están en la mente los incapaces aprovecho aquí que habla usted de participación una pregunta que tengo el coronel John Marulanda el columnista que nos acompaña aquí en el sed que quiere hacerle una pregunta gracias Antonio esta pregunta desde el bloque de la reserva activa de Antioquia Brandt para Ervin Ervin ¿cuál cree usted que puede o debe ser la participación de los reservistas de Colombia en este importante proyecto? ¿cómo puede participar la reserva activa? yo creo que son los que más conocen a Colombia son los que han vivido el horror de la guerra son los que han enfrentado a estos bandidos de las FARC durante muchos años son los que conocen paso a paso como piensan y a dónde quieren llevar el país son los mejores son los mejores testigos de la historia de Colombia y son los más comprometidos con esta causa de recuperar la institucionalidad de recuperar la justicia de reorientar la democracia y que no caigamos en manos del comunismo y que no nos lleven a una Venezuela yo creo que las reservas activas son los primeros 450 mil recogiendo firmas multiplicando formularios dándole de a 15 de a 20 formularios a cada familiar para que nos ayuden a recoger firmas yo creería que si comprometemos mi coronel Marulanda si comprometemos a toda la reserva activa solamente con la reserva activa llenamos los 11 millones de firmas que necesitamos para proponer este referendo pero hay mucha más gente que quiere ayudar muchísima muchísima gente la solidaridad del pueblo colombiano ha sido total cuando se dieron cuenta que esto es una iniciativa ciudadana que aquí no hay ningún partido político que no necesitamos a ningún partido porque no han sido capaces de hacer la reforma política que no han sido capaces de hacer la reforma a la justicia que no han sido capaces de autodepurarse que se dejan caer cada vez más en más corrupción y en más conveniencia no necesitamos a los partidos políticos aquí no los queremos esto es de los ciudadanos esto es de la gente de los que estamos saturados de ver la corrupción de los que estamos saturados de ver cómo se manejan las cortes cómo se amañan y unas cosas con otras cómo se amangualan para seguir delinquiendo cómo sometieron la justicia a los narcos todos los que nos sentimos literalmente deprimidos cuando vemos un noticiero de televisión esa es la gente que va a salir a firmar a votar y a hacer que por primera vez en la historia de Colombia la ciudadanía tome la decisión de depurar las cortes de depurar la justicia y de depurar el congreso es la primera vez en la historia y vamos a tener una ley que fue creada en el 2015 es una ley nueva que se hizo ojo se hizo para facilitarle el camino a Santos y resulta que Santos no lo usó y no la dejó hecha a nosotros y ahora vamos a beneficiarnos de esta ley constitucional que nos permite reformar las instituciones ¿qué tiempo tenemos para recolectar firmas? tenemos hasta el 14 de diciembre tienen que estar ya las firmas entregadas en la registraduría vamos a trabajar muy duro de aquí al 15 de octubre 15 de octubre hacemos corte para ver cuántas ya hemos recolectado y ahí meterle la embalada los últimos dos meses trabajando duro y entregarle si Dios quiere a la registraduría verificadas los 11 millones de firmas si superamos el 20% de los apoyos para este referendo este referendo se hace solamente verificable en el Senado y en la Corte Constitucional con verificación de forma no la pueden obstruir no lo pueden detener no lo pueden frenar es absolutamente viable porque es constitucional estamos en nuestro derecho y estamos haciendo uso de la constitución política de Colombia Erwin el tiempo es una vaina para nosotros pero le quiero decir para mí ha sido un orgullo conocerlo y participar como usted hoy en este programa siempre oía su voz oía los comentarios de los secuestrados porque tuve muchos amigos secuestrados que duele en el alma pero verlo a usted con esa vehemencia como habla de esta historia de Colombia de los últimos 40 años es una inmensa alegría conocerlo que pueda contarle a nuestra audiencia en el mundo todo ese dolor drama pero a la vez optimismo que tenemos por Colombia un mensaje final suyo para nuestra gente como usted fue oyente el programa siempre usted escuchaba no me mire y escuche esto bienvenidos todos nuestros hermanos secuestrados en la selva de Colombia bienvenidos todos los que nos están escuchando los que a esta hora cuiden a los que están secuestrados permítanles un radio despiértenlos porque muy seguramente un ser querido les va a enviar un mensaje que los traerá de nuevo a la libertad estas son las voces del secuestro que nos lo cerraron pero muy seguramente volveremos muy pronto en otro formato en televisión denunciando a los culpables Erwin muchas gracias muchas gracias muchas gracias Gracias por ver el video.